Caras amigas, saludos. En mayo de un millón de ustedes, la consunta de amos de interagente comentando de quinta a uno, permiso sanar con psicología sobretener con el grupo en creyente situación, publicándoles el libro esperando. Y este es mi ángel rojo. ¿Quién va a no ir a batallar contra el COVID? No. La libro es el siguiente de mi mem, Trezor Juan Inbao, que es la revésidenta del señor André Perchuki en Rusia. UNESCO, Universal Esperanza Social y China Esperanza Rico, colaboran en la publicación. Bienvenido al libro. Interesando y por favor, el suficientemente versío de la consunta de amos de interagente comentando. Me presentas ti para seis racontos. No me presentas el tercer racconto. No me presentas el tercer racconto. El tercer racconto. El segundo racconto. El tercer racconto. El cerro hacia las tierras, los hermanos que el siguiente racconto. El tercer racconto. El tercer racconto. Es baño. esta terrestre gemer por flanque uno la harían? ¿Por qué están sus presentes dentíos? ¿Quién el vindas, el swingis caen, consentes revenen en si hay gemer? Harían flungis por el arte, el antielo salen laud crees joye, aviandilo flungis superlan numbaro? ¿Quién el pasajero en el aviandilo? ¿Regardes inintimemen salen diris al piloto? ¿Cómo en devas censo y voyante bardo amenan por nosotros? ¿Landrimoi fermentas tras el mundo? ¿Quién todos debes restar en ti, quien nos estamos, que es con ti, quien nos amas? Saran diris, ¿Quién las que muentai aferro chanjigis? ¿Foye mi timas chitión, Sara? ¿Quién aferro constantes chanjigas? ¿Te opoas este timmingai, caen confusa? ¿Ariandiris? ¿Quién mi sentas timón, mi supieras? Tres maravite cantiam mi el supieras fairo? ¿Ariand, espieris grandencan, fairo glombom? ¿Ariand, demandes yinin? ¿Quién vi mal strechenjas? ¿Quién sentas timón? Saran diris, min pensas para yo, que yo min se tenga segura? Saran diris, ¿Anco min pensas para ti, que yo min donas ar min, cento de insegureza? ¿Quién mi hay que aferro? Mi supieras ar yirin. Mi ne povas brakúmi irin, car tie mi povos trasdoñila coronvirusom ar yirin. Ni cutime recontingas chiuin semain finom, sedin nenu. ¿Quién te vas cerín que irían segura? ¿Quién parolas con el teléfono? Saran demandes al sea amigo. ¡Oh, yes!, salem diris. El parolas armi, teléfone de chiu dánge, que mi diras ar yirin chiam, que yo mi faras heima. Tío, se digas min prin bonvarta, ken se digas angolienin, prin bonvartai. Estas normales obirin pril amandoi, que yo in, ni no ne vindas ar yirin queres. Tío, montras que ni tíom zorgas pri irin. Tío, vicendas vin pri bonna, se vin recontijus. ¿Quién ar yirin, herói? ¿Y es mi dependas? Sara, con salem laute, respondis. Ponenguen, mi amigo, Sasha, a vos tres especialan contención. Arion diris, ni iru con ne, do irin galompis marsombre, ken suen tarinjis, en mangranan el lanjo. Coran dango, jis venonda foyo.